El Real Unión se ha ejercitado esta mañana y lo hará de nuevo mañana de cara al encuentro del domingo. Lo más comentado ha sido la lesión de Xixia Termin, que casi con seguridad no podrá estar el domingo bajo los palos. Su lugar lo ocupará Xavi Jauregui. Bueno, lo importante es estar tranquilo y yo creo que, tal como está el equipo, que está a un nivel impresionante, yo creo que la inercia va a llevar a hacer las cosas bien y seguro que gana el partido. El resto de la plantilla se ha entrenado con normalidad y se han mostrado contentos, ilusionados y tranquilos de cara al enfrentamiento. Lo han celebrado con una barbacoa tras la sesión en un ambiente distendido. Iñaki Alonso ha comparecido en rueda de prensa dejando claro que no cambiará su forma de jugar. Intentarán marcar desde el comienzo y se ha mostrado seguro de poder conseguir el triunfo. Tiene algo que devolver a la afición y es consciente de que este es el partido más importante de su vida. Es el partido en el que yo creo que el equipo va a sacar lo mejor. Lo mejor que tiene va a sacar todo eso que nos ha dado durante el año y nos va a dar una alegría. Yo estoy confiado. Sí, ya les habéis visto ahí. Yo creo que el ambiente es distendido. Los jugadores están bien, están con confianza. Tenemos el contratiempo de Sisa o Termin. Pero a partir de ahí, no sé, lo que inspira el partido es todo bueno.